Jesús Botellos, Jesús, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas, Edu. Hoy con muchas cosas de las que hablar y de las que analizar, ¿eh? Porque fue un duelo apasionante. Sí, la verdad que fue un duelo con muchos matices, desde el propio planteamiento de Pellegrini, que luego veremos en profundidad, cositas nuevas, ¿no? Y yo creo que la primera de ellas es el falso 9. Lo comentabas tú en la previa. Sorprendió, sorprendió Manuel Pellegrini. Se estuvieron ahí intercambiando Nabil y Joaquín, pero ya los primeros, la sorpresa del ingeniero. Sí, sobre todo porque de cara a lo que se podía esperar Diego Pablo Simeone, salía el Betis sin referencia pura arriba. Entendiendo una referencia por un jugador que sujeta a los centrales, ¿no? Como Borja o como el propio Loren Morón. Sin embargo, apuesta por la movilidad constante, por distintos futbolistas de un perfil técnico, incluso extremos reconvertidos, como Joaquín ahí de media punta, pero que al final, pues yo creo que le dio para empatar ese partido con ese intercambio constante de movimiento. Y el centro del campo con Guido y con Canales, algo que se reclamaba también en las últimas semanas. Y aquí lo traemos ya en esa radiografía de cómo estuvo el Betis con los jugadores titulares. Llama la atención, al menos así me parece a mí, ese vacío en la parte diestra, a la espalda de Emerson. Por ahí vinieron los principales ataques del Atlético en la primera mitad. Estuvieron muy profundos, tanto Emerson como Aitor. Y Guido intentando un poquito hacer la cobertura. Comentábamos el gran trabajo de Guido Rodríguez, ¿no? Prácticamente como un tercer central por momentos. Y sobre todo, la manera de jugar de Pellegrini, del planteamiento súper, súper ofensivo. Y además, incluso con los tres futbolistas de arriba, el Betis que atacaba casi con cuatro jugadores constantemente, en la parte más ofensiva. ¿Cómo evoluciona el planteamiento de Pellegrini? Lo comentábamos también en la retransmisión. El ingeniero fue moviendo las piezas y acaba con este dibujo. Aquí llama la atención también que tras la retirada de Guido, y parece algo un poquito anecdótico, pero no lo fue así en el juego, se quedó completamente solo Canales. Miren dónde está William. El radio de acción está prácticamente a la altura de Bartra. Con los centrales, ¿no? Comentábamos que fue un asedio los cinco o seis minutos últimos del Atlético de Madrid, y aquí lo tenemos con datos. Y fíjate arriba, insisto, es que son muchísimos los futbolistas béticos prácticamente ocupando esa zona de ataque. ¿Por dónde estuvo el Betis en su fútbol ofensivo? Por los costados. Ya no es algo que yo creo que sorprenda a los aficionados. 45,2% en banda izquierda, 35,9% en banda derecha. En este caso, bastante más volcado por la izquierda con la presencia de Tello, de Alem Moreno, que hizo un partidazo, y de Joaquín, que caía mucho en banda izquierda. Ese es el matiz. A diferencia de otros partidos, es que Joaquín, dentro de la libertad de estar de media punta, de falso a nuevo, junto con Fekir, él estaba más cómodo, a pierna cambiada. De hecho, el gol, que luego veremos en profundidad, viene por ahí. Él se deja caer por la parte izquierda, y desde ahí le genera la superioridad al rival. Pero, ¿cómo fue la zona de ocupación del conjunto bético? Fíjate, Edu, esta ausencia de referencia por el falso 9, por jugar sin referencia, el plan de Pellegrini, que al menos en datos se ve perfectamente razonable. Y en la parte izquierda, una manchita roja, es decir, muchos futbolistas béticos por esa zona. En definitiva, estamos en los datos viendo el planteamiento de Pellegrini y el porqué de las impresiones que cualquier aficionado que viese el partido pues podía tener también como nosotros en la propia retransmisión con Juan y con Pierre. Vamos a los datos, si te parece, para intentar acercarnos un poquito. Hoy vamos a poner la lupa de una manera distinta en algunos jugadores. Lo anticipo, pero vamos con lo que siempre traemos a colación, los datos generales. El Betis, más posesión que el Atlético, con balón es cierto que fueron los mejores minutos del conjunto verde y blanco. 10% más, luego en agresividad parecido, una falta más el Atlético que el Betis. Y menos pérdidas que el Atlético de Madrid. Algo también muy importante porque el paso hacia adelante, recordamos que el Betis se puso en contra el marcador en los primeros minutos, pero el paso hacia adelante vino de la mejor versión del balón en los pies béticos. Desde la posesión. Cierto que recuperamos menos balones que el rival, pero sobre todo cuando Pellegrini interpretó el encuentro desde la franja media y así lo hicieron suyo los futbolistas, sobre todo con Canales, con Fekir, con Guido y con las bandas muy abiertas, el Betis incomodó al Atlético de Madrid. De ahí le llega el gol al Cholo Simeone, por su parte diestra con la incorporación de Joaquín en el costado zurdo nuestro. Fíjate los tiros, arriba los del Atlético de Madrid, abajo los del Betis. Muchísimos disparos. Muchísimos. Muy similar, muy similar. Vemos las zonas de ataque y de tiro parecidas. Cierto que llama la atención que si el Betis atacó tanto por banda, ¿por qué hay tantos remates sin tener un delantero puro? Dentro del área, curioso. Y dentro del área, porque al final no es tanto estar en el sitio, sino ocuparlo. Y en esa ocupación es donde los futbolistas con la movilidad, como Tello, como Juanmi, cuando sale, igual que Aitor o que el propio Fekir, es muy importante que si se llega por las bandas el balón acabe en el punto de penalti. Y fíjate, muchísimos disparos. Bueno, Edu, esta es la radiografía nueva. Sí, nos centramos en algunos de los jugadores del equipo Emerson. Fíjate, porque son datos de Instap, aquí vamos más cerquita tuya, la parte refleja la línea de pasos con los otros compañeros. Con un extremo prácticamente. Es que está a la misma altura que Fekir. Es una auténtica pasada el futbolista abético que con Fekir, con Guido y con Mandy fue con los jugadores con los que más intervino. Y si lo traemos en esta radiografía de la izquierda se refleja lo que tú comentas. No fíjate en el radio de actuación incluido en el área rival. Prácticamente los dos remates que tuvo, porque es poquito, pero como delantero centro. Estamos ante un futbolista en un crecimiento exponencial, constante, la confianza de Pellegrini así lo atestigua, pero es que en los datos también se ve el crecimiento de este chico que es súper joven, por cierto. En asistencias, en pases, un partido completísimo de Emerson. Otro nombre propio, Canales. Sergio Canales que abandonó ese costado izquierdo, ese interior para formar el doble pivote con Guido. Y hace que lo hizo porque fíjate su zona media de ocupación. Y yo creo que también vimos una mejor versión de Sergio, más participativo, llevando más el peso del encuentro. Sobre todo distribuyendo el juego y aquí se ve cómo era la primera opción en pedir el esférico desde los centrales, su gran entendimiento con Álex Moreno. Y luego es cierto que se asomó menos a la portería rival, pero claro, cómo asomarse si ya teníamos a Joaquín, Claro, por delante tiene cuatro o cinco futbolistas, ¿no? Esa manera de mantener el equilibrio hizo que el Betis no sufriese tanto, pero es cierto que a costa de ver un Canales tal vez con más ocupación del espacio en campo rival. Pero al final yo creo que lo importante es que el futbolista entendiese lo que le pide Pellegrini y si delante tenía a tantos jugadores ofensivos alguien tenía que ayudar a Guido y él lo hizo perfectamente. Y ahora vamos no con un jugador de campo, con el portero que hizo un señor partido, Claudio Bravo. Totalmente, Edu, y además lo traemos en dos versiones. Vamos a poner primero la misma infografía que hemos puesto con los jugadores de campo para que vean el paralelismo y luego vamos a entrar en concreto en uno de los aspectos más importantes del capitán de Chile. Fíjate la manera de jugar con los pies interesante, ¿no? El que juegue con los centrales es algo normal. A mí me ha llamado la atención mucho que busque tanto Alex Moreno. El largo. Alex Moreno tuvo mucho recorrido, está quizás menos cubierto que Emerson por banda derecha. Y la importancia del portero no solo ya en la zona de ocupación propia sino fíjate, normalmente en la retransmisión no se ve porque la cámara enfoca al esférico pero se ve que parte de su zona de ocupación está fuera del área. Sí, muy pendiente, adelantado, mandando. Esto es interesante también lo que nos traes aquí. Estos son los pases porque obviamente tenemos un magnífico portero bajo palos pero ¿y con los pies? Siempre decimos que es como un central más, es incluso mejor que un central en los desplazamientos de balón, prácticamente un 87% de pases efectivos, una auténtica locura. Aquí traemos a la izquierda pueden ver los espectadores la distancia de pases y la efectividad para que el espectador lo entienda el otro día se dieron más pases desde Bravo que en la media que está llevando en la liga, un 87% de acierto contra un 84% que solía ser lo normal pero luego fíjate los desplazamientos lo importante que es para un equipo como el Betis tener a un portero que cuando el rival te presiona cuando el rival hace esa presión agresiva a los centrales él puede perfectamente con un cambio de orientación con un cambio de ritmo meter el balón a la espalda de la defensa rival ayer lo vimos además contra el Atlético Madrid cuando el Cholo mandaba con Jiménez ayer